Vale, pues estamos en el aire otra vez. Vamos a esperar un poquito a que esto vaya cargando. Tengo aquí mi cafelito, como siempre. Y le voy a dar al play aquí en 30 segundos. Vale, pues estamos en el aire entonces una vez más. Bienvenidos, por favor. Vamos a esperar a que vaya entrando la gente en la sala. Espero que el sonido esté correcto. Y hoy vamos a hablar de algo muy tranquilito. Va a ser algo tranquilo, algo relajado. Voy a ir preparando, voy a compartir esto un momento para que la gente vaya entrando. ¿De acuerdo? Un momentito, por favor. Perdonadme porque esto es lo que tiene el Facebook, que va un poco más lento. Tengo que... Ahora, ya estáis en la sala, ya os veo, voy a compartirlo. A ver, ¿sabes todo del MetaTrader? ¿De acuerdo? Ya está hecho el público. Vale. Vale, chicos y chicas, bienvenidos. Hola Antonio, hola Walter, Jerickson, Juan, César, Diego, Juan... Buenas tardes. Este sí que le veis. Vale. Hola Juan, gracias por tu presencia. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Como he dicho, Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Hoy vamos a hablar de una cosa interesante, desde luego, funciones y trucos del MetaTrader 4. Para mí es importante, ¿vale? He usado muchas plataformas a lo largo de mi carrera de trader y, bueno, el MetaTrader tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Vale? Y hoy os voy a dar, pues, muchos consejitos. Como el mercado ahora mismo ya está más o menos ya tranquilo y el euro dólar ya está, digamos, haciendo pullbacks y demás. Hola Diego, buenas tardes. Hola Joaquín, bienvenido. Pues voy a hablar de... Nos manda un saludo desde Colombia, Diego. Pues yo te mando un saludo caluroso desde Madrid. Voy a hablar de... Perdón, del MetaTrader, ¿vale? De las funciones que tiene el MetaTrader. Pequeños trucos, pequeños consejos que yo uso. Herramientas como usarlo para operar mejor, para ser más rápido, más efectivo. Cosas que nos pueden ayudar a hacer que nuestro uso de la herramienta MetaTrader sea mejor. ¿De acuerdo? Parece una tontería, pero es importante. Pero, como siempre, tengo que hacer mi disclaimer. Lo hago súper rápido. Operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento especulativo es online. Es especulativo, ¿de acuerdo? Por la naturaleza. Entonces, solo es, digamos, adecuado para aquellas personas que estén dispuestas y que comprendan los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber en el trading. ¿Vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Vale? Una vez dicho esto, nos vamos al MetaTrader. ¿Vale? Orlando nos pregunta, ¿tenemos divergencia en el dólar? Pues no lo sé. Tendría que ver el panel de control. A lo mejor el panel de control me echa una mano. Un momentito. Hola, Pato. Vi tu email el otro día, por cierto. Vi tu email el otro día, ¿vale? Y, como digo, yo siempre contesto. Tardaré un poco, ¿vale? Tardaré un poquito en contestarte, pero te tengo en cuenta, ¿vale? Pato. Hola. Vi tu email, ¿vale? Te contestaré. No te preocupes que no se me ha olvidado. Pongo la cámara, que si no, no me veis. Que no se me ha olvidado, ¿vale? Lo tengo ahí, ¿vale? Dice Orlando, ¿hay divergencia en el dólar? Yo veo el dólar bajista en todos. Está rojo en todos. Excepto contra el Hong Kong dólar. Vale, gracias. Excepto contra el Hong Kong dólar y contra la lira turca. Contra lo demás está bajista, ¿de acuerdo? Todas. Entonces no veo mucha divergencia ahora. Además no me voy a centrar en las divergencias. De acuerdo. Esto es la plataforma MetaTrader, ¿de acuerdo? Todos estamos, digamos, habituados a ella. Vamos a empezar con los trucos y consejos que yo os voy a dar del MetaTrader. Primer truco, primer consejo. Se puede cambiar el idioma. Yo la tengo en inglés, pero la he puesto en español para la ocasión. Si tenéis algún problema y no sabéis cómo hacerlo, le dais arriba a la izquierda, pone ver. Seleccionar, le dais a Languages, porque no sé por qué lo pone en inglés, pero Languajes. Y aquí podéis seleccionar Spanish, English, alemán, danés, italiano, japonés, coreano. Tenéis todos los idiomas, ¿de acuerdo? Por si tenéis algún problema y alguien quiere tenerlo en otro idioma, que no es el que está en la lista. Entonces, el MetaTrader ahora tiene varias cosas. Lo primero es que tiene una ventana de ayuda aquí, que si le dais ayuda o al F1 directamente, os abrirá... No, me pide una nueva de ayuda en inglés, quiero usar la antigua. Bueno, que baje la nueva, no pasa nada. Vale, tenéis varias cosas aquí, a ver si me lo da. En F1, en ayuda, no me lo quiere abrir, os salen varias cosas de ayuda. Pero bueno, os lo digo yo igualmente, lo tenéis aquí en... Mira, ya lo tenéis, client terminal, ¿vale? Está en inglés, es un poco lo malo, pero aquí si tenéis algún problema, pues tenéis toda la información necesaria, ¿vale? Aquí, Getting Started, el Interface, todo, analítica, trading, etc. Pero yo voy a dar mis consejos más fáciles. Si le dais a Ventana de Datos, o perdón, Observación del Mercado, todo tiene acceso directo en el MetaTrader. Si yo hago Control-M, me abre la Observación del Mercado a la izquierda. Lo que yo os recomiendo siempre es que hagáis Control-M, o le deis a Observación del Mercado, y hagáis clic derecho para empezar, como cuando yo empiezo. Hola Efraín, bienvenido. Es un webinario sobre la plataforma MetaTrader, que parece una tontería, pero seguro que hay alguna cosa que no sabéis. Le dais a Control-M, o Observación del Mercado, y le dais a Mostrar Todo. De esa manera, os van a poner, según vuestro broker, obviamente, os va a poner todos los instrumentos que el broker tiene disponible para vosotros. En este caso, TIC1000 tiene muchos pares de Forex, muchísimos, plata y oro. Tiene los índices más importantes, de acuerdo, la mayoría de índices, y luego tiene los bonos. Bonos alemanes, bonos europeos, creo que tiene incluso el Libor Rate y demás. Libor Rate. Tienes el petróleo, el Bitcoin y los pares de monedas. De esta manera, ya si le dais a Añadir Todos, tenéis todos aquí. Otra cosa que tampoco la gente no... Yo estoy aquí mirando y de repente digo, vale, pues quiero operar el bono. ¿Cómo está el Bund alemán? Bueno, hago clic y arrastro y lo suelto en el gráfico y me pone el chart. ¿Vale? Solo tengo que hacer clic y arrastrar. Que quiero ver el índice Nikkei. Espera, que quiero ver el Nikkei. Hago así, lo arrastro, suelto y me pone el Nikkei. ¿De acuerdo? Si hago doble clic, me abre la ventana de operaciones. Del instrumento al que yo haga doble clic. Que quiero ver el Euromex, hago doble clic del Euromex y me da, digamos, el spread. Que es esto, 23.041, 23.042. Venta a mercado, orden pendiente, etc. ¿Vale? Gracias por los likes. Bueno, de momento bastante sencillo, arrastrar el instrumento. Pero otra cosa, no siempre vais a tener esto aquí. A mí como me gusta cambiar de gráfico, que lo vais a ver, es gracias por los likes. Yo también os quiero. Dice, por fin aprendí, he compartido mi muro. No estaré mucho, en 10 minutos me tengo que ir, dice Joaquín. La sesión del viernes espectacular. Yo quedé fuera por cambio de broker. No te digo con quién. Ja, 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 ya lo sabes. Creo que es algo así como... Broker Manolo, ¿no? Ya lo sé, no pasa nada. ¿Te gustó la del viernes? La verdad es que la sesión del viernes fue fantástica. Y tuvimos un día alcista, por lo menos yo tuve un buen día de ganancia. Y me fui el fin de semana en verde, que siempre hace alegría. ¿Cómo me gusta a mí cambiar de instrumento? Otra opción más rápida y más básica, y bueno, muy sencilla, que a lo mejor mucha gente no la conoce, es que si yo estoy viendo un instrumento, lo que sea esto, que es el Nikkei, y muchas gracias Joaquín por tu comentario. Si yo le doy al Enter, os podéis fijar que aquí abajo a la izquierda, fijaros aquí en esta zona... A ver, está mi cara, ¿no? No, no está mi cara. Aquí abajo a la izquierda, fijaros en esta zona donde pongo el cuadrado. El cuadrado azul, ¿vale? ¿Lo veis? Si yo ahora le doy al Enter, selecciono el gráfico y le doy al Enter una vez, se me abre un campo de texto, en el cual yo puedo escribir aquí lo que sea. Ahora estoy poniendo bla, 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 bla. Pero yo puedo poner aquí, por ejemplo, Euro y USD. Escribo el símbolo y le doy otra vez al Enter. Y me pasa el Euro dólar automático, ¿vale? JC García dice, llego a tiempo, ¡por fin! Muy bien. Hola Fernando, bienvenido. Buenas tardes Fernando, eso es actitud. Qué educación, qué bien, me encanta. Buenas tardes. Mira Fernando, si llevas poco tiempo operando, que creo que tú llevabas poquito con el trading, pues el seminario de hoy te puede interesar, porque son funcionalidades y herramientas del MetaTrader. Estaba con esto, que quiero ver oro en el mismo gráfico, en vez de tener que irme aquí al mercado, al Market Watch, buscar el oro que está aquí, y luego arrastrarlo al gráfico y soltar para que me cambie a oro. Voy a poner otro gráfico sin más. Estoy viendo un gráfico en directo, le doy al Enter, se me sale abajo el texto, escribo Euro y USD, y le doy al Enter y me cambia. ¿Que quiero ver dólar cat? Enter, USD cat, y me cambia automático al dólar cat. ¿Que quiero ver franco suizo contra el dólar? Franco suizo. Solo tengo que darle al Enter y escribir. ¿Vale? Eso parece una tontería, pero a mí me parece súper, súper interesante también. Ahora, voy a volver al euro dólar. Una hora. Bueno, Fernando, hay que empezar por algún sitio. Dice, poquito tiempo llevo y tal. Me quedo, por supuesto, y tomo buena nota de todo. Genial. Hay que empezar por algún sitio, ¿eh? Siempre hay que empezar por algún sitio. Nadie nace ya aprendido. Otra cosa, por ejemplo, yo, me gusta, tengo el rango diario aquí marcado, ¿ves? Por ejemplo, digamos que ya tenéis vuestro, sabéis que vais a operar siempre usando lo mismo, supongamos que habéis añadido, pues eso, hacéis clic derecho y le dais a lista de indicadores, o control L. Perdón. No sé por qué me sale el volumen aquí en español. Cambia. Es lo malo. Si hacéis clic derecho y le dais a lista de indicadores, podéis ver, una vez que os hayáis formado el siguiente gráfico, lo que recomiendo es que añadís lo que necesitáis, eso, el RSI, por ejemplo, supongamos que vosotros tenéis definido que os gusta el RSI, y unos indicadores y demás. Otra cosa que también, que la gente no sabe mucho, es que se pueden añadir dos ventanas de indicadores en el mismo indicador. Sí, Orlando, ahora mismo te lo saco. Voy a terminar esto. Es decir, yo puedo tener un RSI y en la misma ventana de RSI puedo meter algo más. Puedo meter un MACD, por ejemplo. Si yo arrastro el MACD, lo selecciono aquí a la izquierda en el navegador, estoy en la selección de navegador, hago clic sin soltar, clic izquierdo y arrastro y lo suelto aquí en la ventana del RSI, ¿qué pasa? Que me lo va a poner en el RSI. De acuerdo, es decir, tengo dos indicadores osciladores en la ventana, y veis que se parece bastante porque son osciladores. Tengo el MACD, que son las líneas blanquitas, y tengo el RSI, de acuerdo, en la misma ventana. Si le damos a lista de indicadores otra vez, clic derecho al gráfico y lista de indicadores, podemos ver que en la ventana del indicador 1 tenemos aquí dos indicadores metidos en la misma ventana. Esto a veces puede ser útil cuando queréis... Gracias por los likes. Cuando queréis... Sí, 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 exacto, Joaquín, eso es justo ahora lo siguiente. Cuando queréis que tener dos indicadores en la misma ventana, o incluso tres, creo que se pueden meter incluso tres. Vamos a ver. Vamos a meter, por ejemplo, un Money Flow Index aquí abajo. Eso es. Y ahora hemos metido un Money Flow Index, que ya para qué tanto. Pero tengo tres indicadores en la ventana de abajo. Supongamos, como dice Joaquín, que yo ya tengo predefinido, voy a quitar el MACD porque yo solo voy a usar uno, por ejemplo. Voy a usar el RSI, el euro dólar, en una hora, borro todo y dejo mis indicadores puestos ya, que son los de volatilidad aquí arriba, el RSI abajo. Ya he puesto que no tengo la cuadrícula, que creo que es control G, eso es. La cuadrícula, lo mismo. Si hacéis control G, se pone, y si hacéis control G, se quita. Control G de grid, en inglés, control C se pone, control G se quita. Estas cosas son chorradas, pero esto es un poco como la herramienta, como una guitarra, como un coche. Si sabes todas las herramientas, todas las funcionalidades, todas las historias, es mejor porque luego a la hora de trabajar no tienes que ir al manual, es más rápido y demás. Fernando pregunta, ¿RSI a 14 o 6? ¿Algo más rápido? ¿Cómo te gusta más? Yo es que el RSI no lo uso, la verdad, Fernando. No me gusta así más, punto. ¿Vale? Lo pongo por ejemplo, además no voy a hablar de indicadores hoy ni de nada, pero lo pongo por ejemplo. ¿Vale? No lo uso. No lo uso, Fernando. No lo uso, pero si lo quieres usar, pues cada RSI tiene una cosa. Si te pones un RSI rápido, será más agresivo. Te dará más señales falsas, pero tendrás más señales. Si pones un RSI de mucho plazo, te dará menos señales y será más conservador. Pero yo no lo uso, ¿vale? Lo pongo por un ejemplo. Entonces no hay mucho más que decir. Dicho esto, supongamos que yo tengo, como decía Joaquín, todo en una hora que a mí me gusta. Para yo guardar esta plantilla, que se llama, yo hago clic derecho en el gráfico, y le doy a, y pone plantilla, ¿de acuerdo? Y podéis darle a guardar plantilla. Guardar plantilla. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el grid. ¿Vale? La voy a guardar, aunque es horroroso, pero supongamos que quiero el grid. Le doy a plantilla, la cuadrícula, y le doy a guardar plantilla. Y ahora me sale donde tengo yo las plantillas. Y pongo aquí, por ejemplo, intraday, plantilla, intraday, H1, indicator, RSI y grid. Le pones el nombre que queráis, ¿no? O estándar, la que yo uso, tal, lo que sea. Y le doy a guardar. Y ya tengo esa plantilla guardada, ¿vale? Joaquín y a todos. Entonces, si yo ahora me voy a cualquier otro gráfico, de los de abajo, porque claro, obviamente, el euro dólar ya está. Si cambio el instrumento y pongo dólar yen, la plantilla se mantiene. Porque es el mismo chart. Pero si voy a otro chart, por ejemplo, dólar suiz en diario, y quiero todos con la misma plantilla, es tan fácil como hacer clic derecho, plantilla, y ya la tenéis ahí, intraday, H1, RSI, grid. Hago clic y me va al euro dólar una hora, perdón, dólar suiz una hora con la plantilla. Bajo a una hora y ya tengo la plantilla puesta. ¿Vale? Es horroroso. Sí, yo la voy a quitar también ya el grid. La verdad es que es muy, muy horroroso. A mí me gusta más, si lo vais a poner en intraday, hacéis clic derecho, propiedades, vais a común, y le dais a mostrar separadores de periodos. Este me gusta algo más, porque lo que te marca es la acción de los días. Es decir, te pone aquí, esto es el lunes, te los va marcando, lunes, martes, o sea, perdón, esto es el viernes, estoy yo fino. Viernes, esto sería el jueves, ¿vale? El separador de periodos, que no está mal, no está mal, lo podéis tener puesto. No es tan horroroso como la cuadrícula, ¿vale? Hola, Javi, bienvenido. Vale, Joaquín, yo no sé si tú lo estás haciendo así, pero a mí me gusta hacerlo así, las plantillas. Y ya cargo la misma plantilla en todos los sitios. Ah, lo de los productos, Orlando, ¿cómo saco todos los productos? Pues mira, es tan sencillo como haces clic derecho arriba a la izquierda, donde salen las flechitas, que pone observación del mercado, o control M, y te sale a la izquierda esto. Y ahora haces clic derecho aquí, donde están todos los instrumentos, le voy a dar a ocultar todo. Y de repente me deja lo básico, si os dais cuenta, me deja cuatro instrumentos básicos, ¿no? Pero yo sé que TICMIL tiene un montón de instrumentos más, ¿vale? Orlando, entonces selecciono aquí las flechitas, observación del mercado, o control M, como prefiráis. Y ahora hacéis clic derecho aquí, y pues le dais a mostrar todo. ¿Vale? Y le das a mostrar todo, y ya lo tenéis. Buenos días, Juan Carlos. Javier dice, Carlos, ¿alguna vez enseñarás a hacer una bitácora? Sería muy bueno. He dado algunas pautas en herramientas de las herramientas fundamentales para usar en el trading, en el webinario de herramientas, que está ahí, te lo puedo buscar. Lo puedes ver, hablo un poquito de ello al final. Luego, si quieres, puedo hablar un poquito en este vídeo, ¿vale? Si no busca herramientas de trading en vídeos, te lo puedo buscar, te lo puedo buscar, ¿por qué no? Sí, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Herramientas imprescindibles para operar en los mercados. Hablo sobre todo de otras cosas, pero al final hablo un poquito de eso. Te lo pongo aquí. ¿Vale? Muy bien. Orlando pregunta, ¿cómo agrega este texto? Pues mira, es tan fácil como darle aquí arriba la barra de texto. Dibujar etiqueta de texto. La seleccionas. La seleccionas. Hay una mota de polvo con vida. La seleccionas y haces clic donde quieres añadir el texto. Haces clic y te abre el cuadrado de label, de texto. Este es el label del objeto, que no tiene importancia porque no es lo que se ve. Y esto es el texto que quieres poner aquí. Texto prueba Orlando, por ejemplo. Pues ahí lo tienes, ¿vale? De acuerdo. Poco a poco. No nos difuminemos. Voy a ir poco a poco. Hola Santiago, bienvenido. Una vez que tenemos ya la plantilla hecha, es tan fácil como guardar esa plantilla y cargarla cada vez que la queréis usar en cualquier gráfico. Vamos a ver qué más herramientas y qué más opciones tenemos en cuanto a análisis técnico. Importante. Voy a quitar el separador de periodos porque a mí no me gusta. Que hacéis un cambio en la plantilla, por ejemplo. Supongamos que no queréis el separador de periodos. Y lo habéis cambiado. Hacéis clic derecho. Otra vez en plantilla y le dais a guardar plantilla. Y la volvís a guardar con el mismo nombre. Y entonces sobreescribirá la anterior con el cambio que habéis hecho. ¿Vale? Esto es bastante sencillo y no tiene mucho misterio. Ahora, en cuanto al análisis técnico, perdón. Aquí arriba a la derecha os voy a enseñar varias cosas. Una cosa importante, que a veces la gente no lo entiende, pero también es importante, es que si hacéis clic izquierdo y sujetáis aquí, esto se puede mover. Esto se puede mover y yo lo puedo poner fuera. Todo lo puedo sacar aquí fuera, por ejemplo. También esta. ¿De acuerdo? Yo puedo sacar fuera todo lo que es la periodicidad, los gráficos, todo esto. Y lo puedo volver a poner en otra pantalla o dejarlo otra vez ahí. ¿Vale? Esto también es importante. Yo voy a colocar otra vez lo mismo. Esta es la primera, la estándar. Me gusta que esté esta delante. Os lo organizáis a vuestra manera, de una manera que sea, digamos, fácil para vosotros. Y también a veces hay gente que le gusta tenerlo debajo. También se puede poner, por ejemplo, en dos líneas. ¿Vale? Arrastrando aquí y dejándolo arrastrar en dos líneas o incluso en tres. Podéis poneros en tres líneas. ¿De acuerdo? Lo veis ahí. Si algún día os lo necesitáis o porque lo movís de pantalla y estáis en otro sitio y al ponerlo en la pantalla otra vez, se mueven, ¿no? Entonces las podéis volver a organizar otra vez aquí. Esto es importante. También mucha gente no lo sabe. Otra cosa más, aparte de esto, es que si yo hago clic derecho aquí. Perdón, tenéis que marcar el análisis técnico. Si yo hago clic derecho, le dais a personalizar y os va a salir otra ventana. Se llama la personalización de la barra de herramientas. Es que son bastantes cositas al final. Son bastantes... Parecen tonterías, pero... Vale. Entonces, tiene muchas más herramientas de análisis técnico de lo que pensamos. ¿De acuerdo? El MetaTrader tiene bastantes más de las que creemos. Si yo hago clic derecho, repito, clic derecho donde sale soporte y resistencia y los cuadrados, hago clic derecho y le doy a personalizar, me sale esto. Yo aquí puedo elegir lo seleccionado, es lo que está a la derecha, es lo que yo veo. ¿Qué tengo? El cursor, cursor en cruz, línea vertical, línea horizontal, tendencia, etc. Que son las que normalmente uso. ¿Por qué? Porque yo no uso el abanico de GAN, ni la cuadrícula de GAN, ni muchas otras cosas que hay aquí. El triángulo, arcos de Fibonacci y demás. Pero supongamos que vosotros usáis los canales, por ejemplo. Un canal, pues lo seleccionáis y lo insertáis. Supongamos que usáis las cuadrículas, también vamos a añadir algo gracioso. Y un abanico, por ejemplo, de GAN. Y el tridente de Andrews. Y le doy a cerrar. Fijaros que se me han añadido todas aquí las nuevas herramientas. ¿De acuerdo? Voy a organizármelo como estaba antes. Porque a mí me gusta así. Para tener más gráfico. Vale. Entonces, ahora ya veis que acabo de añadir esas herramientas de análisis técnico que no estaban. Como son, pues el canal este. Por ejemplo, vamos a dibujar el canal este. A ver cómo funciona esto. Hay que seleccionar cuatro puntos, ¿no? Si lo marcas y te dice uno, dos y tres. Vale. Y nos da ese canalito. Bueno, pues yo esta herramienta, como no la uso, no la tengo. Pero si hay alguien que la quiere, pues la... ¿Qué más tenemos? Esto, por ejemplo. Esto también, pues otra chorrada más, ¿no? Un montón de tonterías aquí. Para que te dé, no sé. Pues un abanico de Fibonacci. ¿Qué más tiene? La cuadrícula de GAN. Esta es mi favorita. Esta es de mis favoritas. Te llena el gráfico de líneas. Y no vale para nada. Es súper divertido. Entonces lo pongo en amarillo. Te llena el gráfico de líneas. Y, bueno, pues te genera otra cuadrícula, ¿vale? Entonces, bueno, pues... ¿Que vosotros que ganáis dinero con la cuadrícula de GAN? Pues nada, ya sabéis donde la tenéis. La tenéis aquí arriba. Es una chorrada. No vale para absolutamente nada. Es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, si a alguien le funciona, pues oye, le funciona. Canal equidistante, etcétera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas que no vienen todas. Si yo le doy a personalizar otra vez, me voy a limpiar. El tridente no lo quiero. El abanico no. La cuadrícula de GAN tampoco. El canal equidistante no. Pero sí quiero lo demás. Yo, por ejemplo, lo que he añadido es la expansión de Fibonacci. Que no suele estar. Os ponéis las herramientas que vayáis a necesitar, ¿vale? Fernando se ríe por lo de la cuadrícula de GAN. Entonces, ya estáis entendiendo lo que funciona aquí arriba. Que también para guardar plantillas lo tenéis aquí también. Y demás. Vale. Otra cosa. Cuando queréis... Una cosa es la plantilla del gráfico. Que es esto. Lo que hay en el gráfico. Y otra cosa es el perfil de la plataforma. ¿Vale? Cuando queráis... El perfil de la plataforma lo que guarda es todas estas cosas que os acabo de enseñar. De cómo os ponéis arriba la periodicidad. De... Si tenéis lo del MarketWatch abierto o no. Cuántos gráficos os guarda todos los gráficos. Y demás. Yo tengo aquí, por ejemplo, el mío. All Pro Exe. Es mi perfil actual. Podéis hacer clic izquierdo aquí. Y le podéis dar a guardar perfil como. Eliminar perfil o demás. Siempre os va a abrir el último que tengáis por defecto. Yo, por ejemplo, pues tengo el All Pro Exe. Pero podría hacer uno nuevo. Vamos a guardar perfil como. Y pongo Webinar MT4. Y ya me lo cambia. Ya tengo el Webinar MT4. Si yo hago cualquier cambio. Vamos a suponer que yo cierro todos los gráficos. Los voy a cerrar. Cierro unos cuantos gráficos. Vale. Y dejo esto abierto. Que no estaba la plantilla. Ahora está diferente. Y yo digo. Esto no es mi plantilla la que yo quería. Hacéis clic derecho aquí. Le dais a... Webinar MT4 otra vez. A ver si os lo carga. ¿Ves? Y debería de funcionar. Yo he vuelto a poner la mía. Y se ha quedado un poco frizz. ¿Ves? He vuelto a poner la mía de All Pro Exe. Y me ha guardado todas las cosas que yo tengo aquí. Otra vez. Me las ha vuelto a poner otra vez. ¿De acuerdo? Dice Brainer Carlos. ¿Recomiendas el indicador RSI? Yo no recomiendo ningún indicador. Brainer. Ninguno. No porque no los use o porque piense que sean malos. Porque los indicadores también tienen algunos su funcionalidad. Simplemente que yo no te puedo recomendar a ti ningún indicador. Para mí el mejor indicador que hay es el precio. El precio va a misa. Es sagrado. No se puede. Además. Es decir. Yo no puedo poner una orden aquí abajo. No puedo poner un buy limit aquí en el precio. ¿Vale? No puedo. Voy a cambiar mi cara que si no, no se ve. No puedo hacer trading en la ventana del indicador. No puedo hacer trading aquí. Tengo que hacer trading arriba. Donde está el precio. Entonces. Bueno. Un indicador. Sabiendo sobre lo que te recomiendo. Es que si usas un indicador. Que sepas cómo se calcula. Cómo funciona. Etcétera. Para que sepas lo que te está dando. ¿De acuerdo? Porque los indicadores la mayoría están basados en precio. ¿No? Que a ti te funciona. Que te va bien el RSI. Usa el RSI. Pero yo no puedo recomendarte ningún indicador directamente. Además ya sabes que yo casi que solo uso el precio. Vale. Entonces. Ya tenemos cubierto lo de los templates. Las plantillas. Y tenemos cubierto lo de los perfiles aquí. Esto realmente no tiene mucho misterio. En cuanto lo hagáis una vez. Ya se os queda guardados. ¿Qué más? F9. Supongamos que yo quiero operar. Y de repente pasa algo aquí. Estoy en euro dólar una hora. Y quiero entrar a mercado. Le doy al F9. Y me abre la ventana de órdenes. Del instrumento donde yo esté. Si me lo quiere dar. Porque ahora se ha quedado un poco. Los accesos directos parece que no le gustan. F9. Hola. Ahí está. Daís al F9. Y se os abre la pantalla de orden. Es lo mismo que hacer clic en nueva orden. Vale. Pero tener en cuenta que los atajos de teclado son muy cómodos. Porque cuando estáis superando en directo. Con noticias. Hay volatilidad. Y el mercado se mueve mucho. Es muy fácil con el teclado hacer clic. Y enseguida tener lo que necesitáis. F9 es la orden de mercado. Vale. Aquí. También para poner limitadas. Fernando pregunta. Dice. Siempre soportes y resistencias. ¿No? Dice. Claro. Me he dado cuenta que la experiencia es la que te hace ver las entradas. Y no los indicadores. Amigo. Equilicó a Fernando. Ahí está la clave. La experiencia es un grado. Es un valor. Que no se puede comprar. Ni con ningún indicador. Ni con nada. Que requiere de unas horas de tiempo. Que tienes que echarle esas horas. ¿De acuerdo? Hay gente que le cuesta más. Que le cuesta menos. También con un profesor bueno. O alguien que sepa. Te va a costar mucho menos. Pero es como. Voy a poner un simil. Yo lo hago con muchos alumnos. Como la guitarra. ¿No? Como tocar la guitarra. Pues tienes primero que aprender. Cómo funciona la guitarra. Dónde están las notas. Aprender la teoría musical. Aprender. Tienes que estudiar. Pero por mucho que tú estudies música. No te hace buen guitarrista. Es lo mismo que el trading. Por mucho que tú estudies análisis técnico. No te va a hacer un buen trader. De acuerdo. Te voy a hacer un buen analista. Pero luego tienes que ver gráficos. Tienes que ejecutar. Que operar un poquito. En demo. Con dinero real. Poco riesgo. Para ir cogiendo esa experiencia. Pues lo mismo la guitarra. Tienes que tocar muchas horas. Muchas horas. Muchas horas. Para que al final. Tu cuerpo y tu cerebro. Pues con ese conocimiento nuevo. Seas capaz de ser creativo. Inventarte canciones. Tener creatividad. Y demás. No por tener una guitarra más cara. Vas a tocar mejor. No por tener más dinero en la cuenta. Vas a ser mejor trader. No por tener más indicadores. Vas a ganar más dinero. ¿Vale? Es un simil muy bueno. Yo uso soporte y resistencia. Porque es una cosa horizontal. Que me da un precio definido. Que yo marco. Y ya me está diciendo. El 1.22.90. Si pongo una línea de tendencia. Pues no está tan claro. Porque ya el precio. Dependiendo de donde llegue. Dependiendo de donde ponga la línea de tendencia. Y demás. Y los indicadores. Como están basados en precio. Cuando el indicador me lo muestra. El precio ya me lo muestra igual. Entonces. Obviamente la experiencia es un grado. Dice Fernando. Ejemplo muy descriptivo. Sí. Esa es mi conclusión. Dios mío. Lo que me falta aún. Exclama. Pero estoy encantado con este proceso de aprendizaje. Materia alucinante. Muchas gracias. Fernando. Obviamente. Ten paciencia. No te agobies. ¿Vale? No te estreses. Estate tranquilo. Y ten paciencia. Requiere un tiempo natural. Como todo. Como cualquier carrera. Cualquier estudio. Cualquier disciplina. Volviendo a funcionalidades de la MetaTrader. Vamos a ver. Volviendo a funcionalidades de la MetaTrader. ¿Qué más os quería yo enseñar? Carlos. No logre escuchar la recomendación que me hiciste. Vamos a ver. Brainer. Tú usa el indicador que tú quieras. Pero es más importante entender el precio que los indicadores. Porque los indicadores no puedes hacer trading. Al final la orden la tienes que poner arriba. Por mucho que te dé una buena señal el RSI es el precio el que te tiene que dar la indicación. Usa los indicadores que tú quieras. Pero lo que te recomiendo es que uses uno que entiendas cómo se calcula en qué está basado y qué representa el RSI. No vas a poner un RSI porque sí. El RSI tiene una fórmula que representa una cosa del gráfico. Relative Strength Index. Claro que os hacen falta más horas de aprendizaje y ya está. Os hacen falta más horas y ya está. Ver gráficos. Dice Antonio. Los indicadores funcionan a toro pasado. Yo es que me he desengañado tanto con los indicadores. Le he echado tantas horas a los indicadores. Lo típico de que te vienes aquí y empiezas a ver un momento. A ver, venga, a ver. A ver si me da esto una ventaja. Uf, no sé. Es que tampoco me da ningún y horas y horas y horas y horas. Y parece que sí. A veces te crees que sí y luego lo haces en directo y no. Pero ya hay gente que le da confirmación. ¿Vale? Tampoco quiero yo ser antiindicador. Si quieres ponerte uno o dos. Mira, a mí el RSI para lo único que me parece que es bueno es para las divergencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría yo, por ejemplo, buscarte una divergencia? A ver. Por ejemplo, para esto. Puedes ver, súper rápido, que aquí el RSI ha hecho... No he sido capaz de hacer un máximo nuevo el RSI. ¿Vale? Pero el precio sí que ha hecho un máximo nuevo aquí. Entonces hay una divergencia con el indicador. Es decir, nos está diciendo que en este último empuje, pues a lo mejor no había tanta demanda como es posible. Pero ¿y qué más da? Si es que al final la tendencia es alcista. Si es que lo que va a importar va a ser el resto. Si es que lo que me diga el indicador... El indicador, esto es que... ¿Qué más da? O sea... ¿Vale? Oh, la he visto. ¿La habías visto tú también antes? Pues sí. Pues mira, para que veas que hemos visto lo mismo. Pero la tendencia sigue siendo alcista. Y además, antes que la divergencia, el precio ya me está indicando aquí. ¿Qué me está indicando el precio? Bajo a 15 minutos. Que ha sido incapaz de hacer un nuevo máximo. Y eso, señoras y señores, es el mayor símbolo de debilidad que hay. Los máximos y los mínimos. Entonces, si ha sido incapaz de hacer un nuevo máximo, es verdad que aquí te lo marca un poco más claro. Pues al principio, si no sois muy duchos con el análisis técnico que se suele decir. Muy... A ver, ¿con qué sinónimo puedo yo buscar de ducho? Si no sois muy... Con el análisis técnico todavía tenéis algún problema, pues podéis usar el RSI para ver que el precio casi hace un nuevo máximo, pero el RSI no. Eso es debilidad. ¿Vale? Dice Antonio... Cierto, y los empieces son de intentar acaparar indicadores. Totalmente, de acuerdo. Pensando que te van a salvar el culo. Y no, querido amigo, el precio es el mejor indicador, dice Antonio. Eso es así, amigo mío. Bueno, yo estoy desengañadísimo ya con los indicadores. De verdad, estoy ya que más desengañado que vamos... Ya es que no me convence ninguno. Muy bien, Antonio. Está claro. Es el mejor. Dice Roletox. Yo soy igual, no veo indicadores, solo soporte y resistencia y saber si es alcista o bajista. Ya está. Siempre compro las gotas cuando sé que la tendencia es alcista y vendo los picos cuando la tendencia es bajista. Pues ya está. Yo entiendo que gotas se refiere, pues eso, cuando hace la bajada en tendencia alcista, como hicimos el viernes, y al contrario al alza. Apenas he ido a preguntar cómo funciona la nube de Ichimoku. Mejor pongo atención al webinario. Doble techo. La nube de Ichimoku. Yo en su día también la miré. Era graciosa la nube de Ichimoku, ya que lo has dicho. No es tampoco de las malas, ¿eh? No es tampoco tan mala. Pero como está basado en el precio, bueno, la nube de Ichimoku lo que hace es que mientras estés por encima de la nube es muy sencillo. Eres alcista, ¿vale? Esta es la nube de Ichimoku, esto. Y ya vuelvo un momentito al... Esto que ves aquí, esto es la nube, ¿lo ves? Esto. Está claro, esto es la nube de Ichimoku. Mientras estés por encima es alcista. Pero como eso ya lo veo yo con el price action igual, pues es que es lo mismo. ¿Para qué voy a añadir más ruido? Vale. Borramos. Ichimoku, borramos todo. Eso sí, el nombre es gracioso. No tiene más. Volvemos a la plataforma, chicos. Que hay muchas cosas todavía que no os he enseñado. Hay gente, por ejemplo, creo que le molesta la línea del precio, la bitline. ¿Vale? Suponeros que hay gente que no quiere ver la bitline. ¿De acuerdo? Que es a dónde está el precio. Ahora pone 22,68. Si hacéis clic derecho hace mucho que no lo hago. Espero que no lo hayan quitado. Si le dais a cuadrícula y ponéis none, porque pone none, que significa ninguno, y hacéis clic y le dais a aceptar, os quita la línea de la bitline. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No lo habéis visto? Eso hay gente que no lo sabe. Hay mucha gente que cuando hacéis análisis técnico, si yo ahora mismo pongo aquí un montón de... Vamos a suponer que pongo un montón de soporte y resistencia. Ayer os enseño otra cosa para dibujar. Que diréis cómo está dibujando las líneas así. Y añado en propiedades, vuelvo otra vez, colores, cuadrícula y pongo el gris que creo que es el que tiene siempre. El dim gray. Me marca otra vez la línea. ¿Veis? Entonces esta línea puede dar confusión porque hay otra línea más ahí. Si tenéis mucho soporte y resistencia, a mí me parece útil porque te ayuda a saber dónde está el precio. Si hacéis clic derecho al gráfico y le das a propiedades o F8 y vais a colores y en cuadrícula ponéis none, que significa ninguno arriba, ningún color, y hacéis clic en aceptar, os quita esa línea del bit. ¿Vale? Algo que ya, también, otro detalle y otro truquito que mucha gente no sabe. Dice Fernando, con una media de 200 me ahorro llenar la pantalla de líneas. Pues ya está. Pues la media de 200 está ahí. Es al final lo mismo. ¿Vale? Bueno, yo tengo otra cosa aquí que ahora os explicaré también. Yo tengo ahí scripts, ¿vale? En el... voy a quitar mi cara. En el MetaTrader... Lo bueno que tiene el MetaTrader es que tiene un mensaje que se llama MQL. MQL, que es un lenguaje de programación, que es un lenguaje que mucha gente programa. Tanto scripts, como indicadores, como Expert Advisors. Robots, indicadores y scripts. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo me bajé un script en su día que me gustó mucho, que os puedo pasar, que es muy bueno, que te borra todos los objetos que tengas en el gráfico. Si yo hago clic derecho al gráfico y le doy a lista de objetos o control B, me marca todos los objetos que tengo aquí metidos. Las líneas, los rectángulos, las flechas. ¿Vale? Si yo lanzo este... Hago doble clic o lo lanzo al mercado, me borra todo. Me lo deja limpio. Este es todo los indicadores que tengo puestos, que te lo vuelve a dibujar. El indicador te lo vuelve a dibujar. O sea, es perfecto eso, ¿vale? Ahora he puesto dos cuadrados. Que estoy dando clase con vosotros. Si quiero limpiar el gráfico, hago doble clic y ya están fuera los cuadrados, ¿vale? Si me enviáis un correo os lo mando. Es una chorrada. Ahora, supongamos que yo estoy dibujando, ¿vale? Y dibujo aquí mi máximo de hoy. Estoy dibujando soporte y resistencia. Hemos dicho que es lo que nos gusta, que va muy bien y tal. Tengo mi soporte y resistencia dibujado. Si yo ahora hago doble clic, para no tener que volver otra vez a cada vez que quiera poner un soporte, tener que volver otra vez aquí arriba, seleccionar, soporte, volver aquí arriba, seleccionar, solo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que marcar esto y dejo con un dedo pulsado el control y hago clic y arrastro. ¿Y qué hace? Que me genera otro dibujo igual. No, yo te recomiendo Java, la verdad. Yo te recomiendo Java, ¿vale? Pero si te gusta el MQL, vale. Porque el Java es más completo y vas a poder luego con Java hacer cosas para MQL. Es más completo, ¿vale? Pero bueno, puedes descargarte scripts en un montón de sitios. Además, este script es una chorrada. Ahora os enseñaré otra cosa también más adelante, a ver si me da tiempo. Quiero que os quedéis con esto, ¿vale? Si hacéis, que esto es muy importante y a mí me ayuda mucho, clic, a ver, control, más clic y arrastrar. Os va a copiar el mismo dibujo, en la misma herramienta de análisis técnico, el mismo objeto de dibujo, os lo va a copiar. Es decir, yo hago, primero hay que marcarlo, claro, doble clic. Lo marcáis y dejo el control, pulsado, clic y arrastro. ¿Y qué hace? Me genera otro cuadrado igual. De acuerdo, de esta manera no tengo que venir aquí a dibujar, no sé qué, bla, 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 bla. No te sale lo del control, Antonio, eso es muy importante, yo lo uso constantemente. Seleccionas, borro. Por ejemplo, quiero copiar esto otra vez, hago aquí, sí, mira, clic y arrastrar. Te hago copias infinitas. Pero primero lo tienes que seleccionar con doble clic y cuando veas que hay aquí un cuadradito que te ha seleccionado la caja, dejas el control pulsado, clic izquierdo una vez y arrastras. Y ya te genera, ¿vale? Os voy a volver loco con esto. Con el soporte y resistencia hago doble clic, ves que hay un puntito blanco, un puntito aquí amarillo, como que me lo ha seleccionado, un puntito aquí, dejo el control pulsado y arrastro. Para mí esto es muy importante. Mira a ver si te sale ya. Para borrar lo mismo, lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo doble clic en lo que quiero borrar y una vez que está marcado el cuadrado, solo tengo que darle a suprimir una vez. Y ya me quito el dibujo, no tengo que hacer clic derecho, eliminar, bla, bla, bla. ¿Vale? ¿Lo tienes o no, Antonio? Otra cosa, que a mí me gusta, por ejemplo, el MetaTrader. Yo hago clic derecho, pongo una línea y hago clic derecho y le doy a propiedades. En propiedades puedes poner el precio directamente. Supongamos que quiero poner 1,22, 0, 0, 0. ¿Vale? En parámetros ponéis el precio directamente, le dais a OK y esa línea se va a ir al número redondo 1,22. A ver un momento lo que dices. Tienes que volver a hacer doble clic en el instrumento que quieras copiar, sí. En el objeto que quieras copiar, pero bueno, que tampoco es para tanto. Mucho mejor que tener que volver aquí a la línea. Las temporalidades aquí arriba, haces clic derecho y le das a personalizar. Ahora comento lo tuyo, ¿vale? Sí, sí, claramente. No, Antonio, no sé, a mí me vale mucho. O sea, que es hacer doble clic y haces así, ¿no? Es que, vamos, mejor que volver a la línea. Dice, hola Carlos, ¿cómo coloco las temporalidades? Mira, Matías, haces clic derecho arriba en la barra esta y le das a personalizar. Y aquí en personalizar, yo tengo todas metidas, todos los tiempos, ¿vale? Puedes quitarme mensual, no sé qué, y lo puedes dejar vacío. Pero yo tengo todas, le das a insertar y te las colocas. ¿Vale? Y ahí las tienes todas, ¿vale? Matías, dice Fernando, los accesos directos del teclado son súper útiles. Sobre todo para ser más rápidos con entradas in extremis. Antes lo explicaba, Carlos. Pues es que cuando tú estás operando aquí en intradía y esto se mueve mucho y no sé qué, y tengo que estar haciendo clic y no sé qué, y controlando el riesgo, pues yo hago pa, 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 dos clics y lo tengo todo. Importante lo de dibujar que lo tengáis claro, ¿vale? Que control te lo copia. Otra cosa que os iba a enseñar. Si yo selecciono, pongo mi primer soporte y resistencia, no está en amarillo y con líneas. Entonces, tengo que darle a propiedades, común, y poner el color que yo quiero, poner todo lo que yo quiero. Y una vez que lo haya puesto una vez, la última vez que ponga todos los objetos siguientes que yo vaya a dibujar, van a mantener esa misma, digamos, esos mismos parámetros. Vale, Antonio hace una pregunta, dice, ¿en las líneas horizontales a ti te refleja el precio? ¿Por qué a mí no me refleja el precio? Dice Antonio. Pues mira, puede ser por una cosa, te lo confirmo ya. Porque lo estás dibujando como objeto de fondo. Si tú haces clic derecho otra vez y le das a propiedades, abajo hay una cosa que pone, que a veces es interesante, y os voy a decir cuándo. Que si le dais a dibujar objeto como fondo, lo dibuja, digamos, detrás de las velas, detrás del gráfico, en el fondo. Y eso hace que no se vea aquí a la derecha el precio. Si tú desmarcas esa casilla y le das a OK, te tiene que enseñar el precio, ¿vale? Antonio, espero haber solucionado tu duda. Confírmame que era eso. Ya va, ¿no? Gracias. Pues para eso estoy. Para eso estamos. ¿Dónde tengo yo eso, Antonio? Yo solo tengo en las líneas verticales, que también marco a veces. En las líneas verticales, como en las líneas verticales no marca ningún precio arriba ni ningún precio abajo, porque está marcando el tiempo, tenemos dos ejes, ¿no? X y Y. Entonces, no marca en uno, marca solo en el Y, ¿no? Digamos, en el vertical. Entonces, como no hay precio arriba ni abajo, y yo quiero ver la sombra de las velas, la mecha. Y os voy a enseñar varias cosas que no se me olviden, porque tengo bastantes cosas que enseñaros. Voy a poner otra vez esto, un momentito, porque a mí sí que me gusta ver el precio, la línea de precio. Un momento. Voy a volver a clic derecho, cuadrículo, y a poner el plata que está por defecto. Creo que es este. Vale. Si yo quiero simplemente marcar esta vela, porque suponte que quiero ver el volumen, que también os voy a enseñar otra cosa. Ahora te digo, Matías, a ver tu problema. Para ver el volumen también, en la plataforma es tan fácil como hacer clic derecho en el gráfico y le dais a volúmenes. Y os marca los volúmenes de las velas aquí abajo. Si yo quiero marcar una vela X, que es esta, que quiero ver el volumen, pues lo marco en dibujar objeto como fondo, en esta, en la vertical, y así no me molesta en la vela. ¿Vale, Antonio? Porque si no, si lo pongo sin fondo, como verás, pues se ve, me tapa la mecha, y no veo bien la mecha y el volumen. ¿Vale? Otro pequeño truquito. ¡Epa! Quiero enseñaros varios trucos todavía, que para operar, y para más rapidez y más comodidad. Quitar el volumen, y le voy a poner otra vez como estaba. Vamos a ayudar a nuestro amigo Matías. Dice, no tengo ninguna temporalidad, las borré por error. Eso es muy raro, Matías. Es imposible que no tengas ninguna temporalidad. O sea, vamos a ver, si tú haces ventana aquí en... ¿Dónde está la temporalidad? Vamos a ver, abrir gráfico, insertar, ¿no? Gráficos, periodos de tiempo. Mira, si le das a gráficos y periodos de tiempo, te tienen que salir aquí los gráficos, todas las temporalidades. ¿Vale, Matías? Mira a ver si lo encuentras. Todo correcto, ¿no? Vale. Mira, Marcos, nos está dando una cosa que mola, que es un pequeño también, un pequeño... Más que un script, es un... ¿Cómo lo puedo yo traducir esto a inglés? Es una especie de comando que la plataforma nos detecta. Yo no lo tengo puesto y lo voy a poner. Porque no lo tengo puesto y siempre los estoy dando a mano. Y ahora lo voy a poner porque me gusta mucho lo que ha hecho Marcos. Pequeños trucos. Matías, mira a ver si aquí otra vez en gráficos, periodos de tiempo, te tienen que salir las temporalidades. Y puedes cambiar aquí directamente. Gráficos, periodos de tiempo. 15 minutos, una hora, ¿vale? Y ahora os enseño un par de cosas. Marcos, dice, en Cibo, si cambias en propiedades, niveles, descripción, pones, barra baja, porcentaje, precio, te da el precio. Vamos a hacer la prueba. Yo le creo a ciencia cierta porque creo que ya lo había leído y lo había visto alguna vez. Incluso lo he tenido puesto. Aquí, en el Cibo, yo tengo solo el 382 y el 618. Yo entiendo que él dice que se tiene que poner, obviamente, aquí en la descripción. Se puede editar. Entonces, como yo ya tengo el 382, vamos a ver cómo podemos poner una descripción que sea bonita y que también diga el precio. Vamos a poner barra baja. Lo voy a hacer porque me gusta la recomendación que has dado. Barra baja, porcentaje, espacio. Y tengo que poner lo mismo en el 682. Ahí está. Y aquí nos está dando el precio. No hace falta la barra baja, entonces, según lo que me está indicando. No hace falta la barra baja. Con poner el porcentaje y el símbolo del dólar, te da el precio. Ahí está. Ya está hecho, ¿vale? Entonces, aquí me dice que voy a dejarlo probar porque me gusta y así no tengo yo que estar siempre... Ahí está. 1,2292 y 1,2254. Yo ya sé que el próximo FIBO que ponga, ya veis, el precio ya me lo está marcando. El precio, ¿lo veis? Es una muy buena herramienta, ¿vale? Que se puede utilizar esto. Me gusta mucho. Estoy seguro de que aquí también tiene que haber esto, se puede usar en otros dibujos, ¿vale? Ahora mismo en este no, pero estoy seguro que hay otros dibujos que se puede usar seguro. Gracias, Marcos, por tu... Eso es un buen detalle, Marcos. Dice Daniel, ¿de qué hablan? Me acabo de llegar. Pues estamos hablando de pequeños trucos de la MetaTrader, ¿vale? Y funcionalidades y usos. Otra cosa, por ejemplo, yo tengo aquí mi ratón, ¿vale? Ergonómico, como siempre. Si yo hago clic derecho con la rueda, perdón, clic del ratón en el medio, mirad lo que pasa. Me saca esto. La herramienta de... ¿Cómo lo llama? De cursor en cruz. Control F o clic derecho del ratón. O sea, perdón, no clic derecho. Clic a la rueda del ratón, ¿vale? Sabéis que la rueda, los ratones, se puede pulsar. Probarlo ahora. A ver si os funciona. Probarlo. Os tiene que salir esto. Que esto para buscar precios y marcar, pues lo mismo. Yo digo, esta zona me gusta, hago clic derecho, perdón, clic del ratón de la rueda y ya me marca arriba el precio. También me vale para saber cuántas velas me da. Otra cosa importante, yo marco, por ejemplo, aquí. Quiero saber cuántas velas hay de aquí a aquí. ¿Vale? Por ejemplo, que parece una tontería, pero muchas veces yo lo uso. Quiero saber cuántas velas hay desde aquí hasta aquí. Solo tengo que hacer clic a la rueda, me saca el cursor, marco aquí una vela anterior, ves, y ya me marca uno. Marco una vela anterior y marco hasta aquí. Me dice que ahí hay 57 velas. Entonces yo ya sé que aquí ha estado 57 horas. Aquí hay 57 velas. Te lo marca, porque pone 57, pone los pips, 324 pips y pone el precio, 1.2261. ¿Vale? Muy útil. Y lo tenéis en la rueda. Podéis hacer clic en la rueda y luego si hacéis clic izquierdo te lo quita. Otra cosa, para operar, a la hora de operar. Matías, dime que ya te has arreglado tu historia. Vale. Dice Carlos, dice Carlos, Carlos, ¿cómo cambio los niveles del Fibo o agrego? Arnold pregunta. Pues mira, es tan sencillo como poner el primer Fibo que te viene por defecto. Y de verdad, Matías, gracias por eso, porque si no me lo pones es la típica funcionalidad, típica idea, truco, que no me acordaba, no me acordaba de eso. Sé que estaba y te creo, te he creído en cuanto lo has puesto. Mira, es tan sencillo como dibujas el Fibo primero y haces clic derecho en el Fibo y le das a propiedades. Arnold. Y aquí en propiedades tienes los niveles, ¿de acuerdo? Puedes eliminar y añadir. Yo no lo voy a eliminar porque ya los tengo puestos. Yo me he quitado todos y solo tengo marcados el 382 y el 618. ¿Vale? Le das a añadir, vamos a añadir otro, por ejemplo. Vamos a poner el 50 y pongo 0.50 y aquí pongo 0.50 lo mismo. Y si ponemos lo de nuestro amigo Arnold, o sea, que nos ha dado ha sido Marcos. Si ponemos lo que nos ha dado Marcos, el pequeño código, nos da el precio también, en descripción. Ponéis el color, el estilo de los niveles, etc. Si le das a valores por defecto, te lo llena por valores por defecto. Si yo ahora le doy a OK, ya me marca la línea del 50 del Fibonacci, que no es un nivel de Fibonacci per se, es el 50% del impulso de estas 50 velas. 100 velas. ¿Vale? Arnold, ¿lo tienes? Lo repito, dibujas un Fibo, clic derecho en la línea y te le das a propiedades y aquí añades los niveles. Añades el nivel que quieres que te marque y luego la descripción, que es lo que te va a salir a la derecha. ¿Está claro? Dice JC en TradingView vi eso de poner el precio, lo que no recuerdo ahora cómo configurar el Fibo, pero regresaré a ver los vídeos anteriores. Esa es muy buena, dice Pato. Sí, esa es muy buena, la verdad. Sí, en JC es muy fácil en el TradingView también. Yo voy a eliminar el 50 porque no lo uso y le voy a dar a OK. ¿Qué más? Ahora, vamos a suponer que estamos haciendo trading, otra cosa fácil para operar rápido y sencillo. Suponemos que estamos haciendo trading, yo he marcado un Fibo y tengo aquí un soporte y resistencia en el 21.51 y quiero poner una compra aquí. Lo primero que tengo que hacer es identificar mi stop loss. Supongamos que son 20 puntos y mi riesgo. Yo ahora le doy por ejemplo una cosa que es One Click Trading si hacéis clic derecho y le dais a Trading con un solo clic o Alt T la mayoría de los brokers lo tienen os va a poner arriba a la izquierda esta ventanita. ¿La veis aquí? Esta ventanita de aquí. En esta ventanita lo que vais a ver es el precio de venta y de compra del instrumento y un volumen de lotajes. ¿Por qué uso yo esto? Porque imaginaos que yo quiero comprar aquí y quiero meterle 0.19 ¿Vale? De compra. Entonces yo vengo aquí y pongo 0.19 ¿Lo veis que lo he marcado aquí? 0.19 Lo he marcado y ahora vengo a la línea marco con el cursor lo mismo que había hecho antes hago clic derecho en el precio que yo quiero y ya me pone directamente Buy Limit 0.19 al 21.56 ¿Vale? ¿Habéis visto eso? ¿Qué sencillo? ¿Qué facilidad? Y ya la le doy Ya está mi orden metida Solo he tenido que dar One Click Trading Calcular mi riesgo Obviamente yo tengo aquí mi calculadora o así o con Mataf Pongo Calculo mi riesgo según mi Stop Loss y ya sé que quiero meter 0.19 Si yo tuviera que hacer esto desde cero Fijaros cuántos clics tendría que hacer Tendría que darle a Nueva Orden Tendría que venir aquí poner los 0.19 Orden pendiente Buy Limit Tendría que buscar el precio que yo quiero 21.51 No sé qué El Stop Loss ¿Vale? Fijaros lo que estoy tardando Ya me ha puesto la orden He tenido que hacer muchos más clics y muchos más trabajo ¿Vale? Ahora te contesto Antonio ¿Vale? Vale Matías Gracias Eso es muy raro ¿Vale Matías? Ya lo has logrado ¿Vale? Entonces Otra herramienta para hacer trading Ya esto es práctica ¿Vale? Y me faltan todavía se me va la hora ¡Oh la la! Jesús Otra herramienta ¿Vale? Estoy usando el One Click Trading para poner órdenes fácilmente Es fundamental poder poner órdenes fácilmente cuando el mercado se está moviendo y hay velocidad y estar tranquilos Ya hemos dicho que yo quiero poner mi entrada 0.19 Así es como opero yo ¿Vale? Marco la zona donde quiero hago clic derecho y le doy By Limit y ya me ha puesto la orden ¿Qué pasa? Que nunca voy a dejar una orden sin stop loss en el mercado Nunca Nunca, nunca, nunca Y este es otro truco que es fantástico también súper cómodo Dejo pulsado el Alt Son pequeñas tonterías no sé si todo el mundo lo sabía pero dejo pulsado el Alt Y ahora hago clic izquierdo en la orden y arrastro hacia abajo y mirad lo que pasa Ah, me la está cambiando Vale, me la cambia de precio Vale Con el Alt Si dejo el Alt y supongamos que digo no quiero que esté aquí mi orden quiero que esté aquí Me la cambia dejando pulsado el Alt y arrastrar Vuelvo a poner su Sub otra vez arriba porque lo que os quería enseñar es esto Si le dais a modificar y ponéis el Stop Loss que eso hay que ponerlo siempre Supongamos que pongo un Stop de 21,40 20 pips Ya tengo mi Stop Loss ¿Vale? Y me pone que son 19,3 pips beneficio de pérdida de 30 Gracias Jesús Gracias Si yo dejo pulsado el Alt en el Stop Loss ¿Qué hace? Que me mueve el Stop Loss me lo cambia me lo mueve Todavía no he soltado Sigo con el clic izquierdo pulsado Mirar a la izquierda ¿Qué pone? Pone cuántos euros y cuántos pips voy a perder Menos 67 pips 103 euros Si yo suelto me cambia el Stop Loss ¿Vale? Alt izquierdo y arrastrar el Stop Loss Lo mismo con el Take Profit ¿Vale? Yo puedo llegar aquí y poner un Take Profit de 1,22 por ejemplo 1,22 pues lo mismo si hago al izquierdo y lo extiendo me va subiendo y me dice cuántos euros voy a ganar si llega el precio ahí cuántos pips voy a ganar ¿Vale? Esto es muy útil para hacer la gestión de los Stop Loss la gestión de los Take Profit fijaros con qué facilidad yo muevo y cambio las órdenes ¿Vale? Dice Antonio ¿Cómo se pone la flecha hacia la izquierda en el Fibo? ¿Te refieres a esto Antonio? Lo voy a marcar aquí mientras la gente pregunta Matías pregunta ¿Cómo se usan los retrocesos de Fibonacci? Hay varias formas de usarlo pero yo te voy a pasar el enlace del webinario sobre Fibonacci y así te lo ves con calma y puedes pensar con tiempo y ya le hemos dedicado al Fibonacci y le hemos dedicado ya una clase ahí lo tienes ¿Vale? Matías en ese enlace puedes ver el último seminario sobre Fibonacci ¿Cómo lo uso? Yo si te gusta más me gusta a mí Preiner pregunta Carlos ¿Cómo coloco el Take Profit y el Stop Loss por PIB? Pues por PIB es tan sencillo como darle a clic derecho en la orden y darle a modificar orden y ya aquí pones el Stop Loss por PIB como tú quieras te lo pone claramente ahí modificar la orden el precio es el precio de la entrada el Stop Loss está aquí marcado pues yo pongo que lo quiero 4 pips más abajo pues pongo 1.21 1.34 1 y le doy a modificar y me lo baja 4 pips de esa manera si hago clic derecho lo pones al PIB ¿De acuerdo? al PIPO ¿Vale Brainer? Pues ese está muy bien la verdad Fernando échale un vistazo porque está está bien es lo de siempre está muy bien explicado lo del FIBO pongo muchos ejemplos ¿Vale? Brainer ya sabes cómo poner esto al PIB entonces con el One Click Trading podéis poner el lotaje directamente desde aquí y poner órdenes muy fáciles me faltan cosas todavía por enseñaros ¿Vale? un par de cosas más Antonio ¿Te refieres a esto? ¿No? Pues esto lo he puesto yo con texto naturalmente para que no me no me ensuciara con el precio entonces he hecho clic derecho y aquí lo he escrito simplemente he puesto el símbolo de mayor que y tres guiones ¿Vale? porque si lo quito si lo dejo separado junto al precio mira me puede digamos un poco que no lo veo tan claro ¿Ves? Veo 0.382 1.215 no me separa bien el precio entonces yo lo que he hecho es hacer espacio guión 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 mayor que y le doy a ok y ya está y me pone el texto ahí y me lo marca la flechita ha sido algo natural manual de texto que no tiene más complicaciones ¿Vale? a el símbolo el símbolo cual el símbolo cual ese símbolo te lo pongo aquí en él te lo pongo aquí lo copias y ya está mira si pones eso te va a marcar el precio con la flechita Miquel hola Carlos una sugerencia ¿puedes poner el stop loss y take profit simplemente clicando con el botón izquierdo sobre la entrada y moviendo y arrastrando arriba para take profit y abajo para stop loss en caso de compra clicando con el botón izquierdo no, no te deja porque si pones solo la orden voy a poner aquí un buy limit un momento trading con un solo clic y pongo 0,10 y pongo aquí el buy limit si pongo la orden sin stop loss gracias a ti si pongo a vosotros chicos si pongo Miquel si pongo la entrada sin stop losses y hago alt y muevo me va a mover la entrada solo me va a mover solo la entrada me la pone aquí abajo me la pone más cerca si la muevo con los stop losses voy a poner unos stops aquí los stops hay que ponerlos al pip la verdad al principio un momentito que está cargando a ver si me da la es que no sé si estamos hablando de lo mismo aquí vamos a ver dice sugerencia puedes poner stop loss y take profit simplemente clicando con el botón izquierdo sobre la entrada y moviendo y arrastrando arriba para take profit ah solo haciendo así ya a ver un momento pues aquí no me deja con el alt dice una sugerencia puedes ir clicando con el botón izquierdo sobre la entrada y moviendo y arrastrando arriba para take profit y abajo para stop loss pues mira yo lo estoy probando y en tick mill no me deja hacerlo vale eso también depende del broker puede ser que aquí en tick mill pues no lo tienen puesto o que tu broker si lo tienen puesto vale pues no no me deja sin alt si 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 yo te entiendo algunos brokers si sin el alt debería de dejarte pues aquí no me está dejando fíjate voy a probar en otro instrumento por ejemplo no me lo coloca vale solo me mueve la orden si le doy con el alt entonces en este caso probar vuestra plataforma a lo mejor en vuestro mt4 si que os deja pero yo le entiendo lo que dice si que le entiendo en este caso yo lo que hago es entrar aquí que no me importa pongo el stop loss con precio puedo poner a lo mejor el 1.20 pongo un precio lejano y luego ya lo muevo con el alt y lo ajusto a lo necesario y veo además el riesgo de dinero vale otra cosa si ya tenéis el take profit puesto y el stop loss puesto lo voy a poner si movéis la orden con el alt os va a cambiar todo con el mismo ratio os va a mover el take profit y el stop loss os lo va a mantener vale que si que te deja dice y tengo take mil pues nada entonces Miguel es algo mío que tengo yo aquí one click trading vamos a ver es verdad que tiene que dejar dice tengo take mil Carlos Carlos que pasa vamos a ver vamos a ver pues lo tendré yo quitado lo de one click trading puede ser tengo que tener yo algo puesto quitado en algún sitio vale pero te creo te creo totalmente tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí ya te digo y no me lo está dejando no sé por qué no me lo deja porque no estoy marcando bien la orden pero te creo te creo totalmente soy yo vale soy yo el problema vale Miquel gracias por la puntuación por la anotación Miquel dice que se puede arrastrar y te pone el stop loss directamente y el take profit no sé por qué a mí no me está dejando vale que más ahora seguimos otras funcionalidades si vamos a la terminal bueno en primer momento vamos aquí al navegador cuando metáis cosas nuevas indicadores otra cosa muy interesante también que yo uso bastante supongamos que a mí me pasan un indicador nuevo jajaja solo sugerencia dice debo de ser un poco inútil no soy capaz con el alt de poner el stop take profit Antonio tienes que poner la orden clic derecho pones la orden y luego modificas clic derecho modificar orden pones un stop el que sea 1.21 ah ya claro claro ahora sí dice si puede si la orden está en curso no se puede con un buy limit claro entonces sí o porque lo tengo yo puesto con esa seguridad pero a mí sí que me deja bueno vamos a otras cosas también que esto ya está claro además tampoco está claro llegáis a lo mismo de una manera u otra Antonio si quieres tú moverlo con el alt tienes que tenerlo puesto ya déjame un segundo un momentito Antonio a ver si me saca la pantalla de orden que no me la da ¿dónde está? aquí ponemos el stop 1.21 1.50 o 40 y ahora dejas el alt y haces clic izquierdo Antonio sí que te deja mover el stop loss solo y sueltas te lo cambia otra cosa yo por ejemplo me pasa en un indicador o os quiero pasar un indicador me pedís un indicador el de volumen que lo tengo aquí en vez de tener que ir inicio computadora y buscar la plataforma que a saber dónde está tengo que buscar la computadora tengo yo aquí todos mis discos duros no sé qué tarda un montón en buscar si hacéis esto es muy bueno le dais archivo y le dais abrir carpeta de datos os abre automáticamente anda qué sorpresa te abre la carpeta donde tenéis instalado el metatrader yo la tengo en C program files y ya podéis ir a MQL4 y meter los indicadores que haya que meter aquí o los scripts cualquier cosa que necesitéis supongamos que yo quiero ver cómo está hecho este script hago doble clic y me lo va a abrir un momentito con herramientas editor de metacuotes el F4 porque este también tiene editor esta plataforma lo bueno que tiene también el metatrader es que tienes tu propia ya plataforma para programar este es el editor que sería para hacer completamente otro webinario y no voy a entrar hoy porque esto es de programación pero que es interesante si queréis modificar algún indicador o si queréis modificar alguna cosa pues este es el script de borrar todo o no está aquí script delete all objects lo abrimos este es el script me lo bajé de una página no sé qué lo que sea y son cuatro líneas current chart borrar todo no sé qué tal y ya está aquí podéis crearos vosotros vuestros propios indicadores pero es muy útil lo de darle archivo y abrir carpeta de datos porque os saca la carpeta de donde están los indicadores del metatrader aquí supongamos que yo meto un indicador nuevo y no me sale aquí hacemos clic derecho en indicadores y le dais actualizar y os actualizará y os saldrá el indicador si lo habéis metido ¿vale? también es interesante ahora más cosas que el metatrader que mucha gente no usa si le dais a terminal os van a salir aquí salen mis operaciones abiertas mi riesgo voy a poner esto aquí para que se vea ¿vale? estas son las operaciones que yo tengo abiertas lo que sea a ver historial de cuentas aquí si le dais a historial de cuentas me voy a poner aquí un momento le dais a historial de cuentas y podéis cargar pues desde todo el tiempo desde que queráis o desde lo que sea yo voy a poner por ejemplo desde desde diciembre que fue cuando empecé a poner con vosotros hacer aquí trading con vosotros en vivo desde el 1 de diciembre del 2012 y me marca el beneficio que llevo cerrado desde el 1 de diciembre creo si 649 dólares euros da igual eso lo importante es hombre los resultados los vamos a ver ahora lo importante es que ahora podéis hacer clic derecho y le dais a guardar como informe detallado ¿de acuerdo? guardar como informe detallado le dais aquí yo lo he guardado antes para hacer la prueba y le podéis guardar aquí le dais a guardar lo voy a sobreescribir es el mismo y le doy así y os guardará en una carpetita el informe y ahora mismo me lo está abriendo vale yo tengo aquí el informe detallado de mi cuenta entonces viene desde el día del depósito el día 5 todas las operaciones que yo he ido haciendo las comisiones la apertura el tamaño el lotaje si he ganado o si he perdido vais bajando y lo que es más interesante os da el gráfico del equity curve la curva de equidad Jordi dice ¿analizas el DAX? quiero ver qué tal bien explica yo explico a mi manera Jordi pero ahora no estoy para analizar el mercado si lo quieres ver lo ves el vídeo de antes no quiero ser rudo no quiero ser mal educado pero estamos hablando del metatrader de las funcionalidades Jordi si me da tiempo al final le echo un vistazo este es el topic de hoy esto es lo importante y podemos ver mi equidad desde el principio de diciembre estoy en 5900 tengo unas operaciones abiertas y demás esto es dinero real no tengo nada que esconder ¿qué es lo que me gusta de esto? pues que te da tu curva de tu cuenta esto empezó aquí la bajada 4800 5500 5900 pues ahí estoy estoy viendo que cada vez bueno pues estoy haciendo una tendencia alcista ¿no? de mi curva que es lo importante no pasa nada Jordi perdona no perdóname tú es que no puedo ponerme a analizar el DAX ahora Jordi ¿vale? si tengo un rato te lo miro no puedo analizar el DAX porque quiero hablar de esto que quede bien grabado para en el futuro la gente que no lo haya visto que lo pueda ver ¿vale? perdóname entonces podemos ver como la curva aquí pues puedes ver tu curva que eso está bien para ver y hacéis análisis técnico de vuestra curva esto es muy importante hacer análisis técnico yo veo que es tendencia alcista ¿vale? veo que aquí los mínimos pues cada vez hago menos mínimos que los drawdown no son muy altos y los números de aquí abajo puedo ver el total profit el profit factor 1,6 puedo ver el drawdown máximo que he tenido que ha sido el 5,6% que está muy bien poquito drawdown puedo podéis ver mis estadísticas ¿de acuerdo? yo he ganado gano el 47,95% de las operaciones el 48% es decir gano un pelín menos de la mitad casi gano mitad 50-50 ¿vale? gano la mitad cara o cruz ¿qué pasa? que cuando gano gano 50 y cuando pierdo pierdo 28 aquí entonces tengo casi un 2 a 1 con un 50% de probabilidades de ganancia entonces eso si lo calculáis es un sistema ganador es una estrategia ganadora si sigo aplicando lo mismo con esta estadística sé que esto va a ir para arriba pero no va a ir para arriba así como el bitcoin ha ido parabólico tendrá que ir así poquito a poco habrá veces que me tocará pagar pagar las operaciones que no han funcionado para saber luego la siguiente pagaré pagaré esta no es la siguiente sí tendré que pagar y seguir viendo cuáles funcionan y cuáles no y tendré que pagar pero esto me da cosas muy interesantes me da que he llegado a ganar 8 operaciones seguidas y he llegado a perder 10 operaciones seguidas para que sepáis que esto es la psicología también es decir yo sé que esto es un estándar si pierdo 11 operaciones seguidas pararé y diré oye que pasa que estás rompiendo tu estadística de 10 10 es lo normal si rompes más de 10 ya eso es raro mira a ver también podéis ver que el trade más largo más beneficioso 205 euros contra el de 89 ese es mi historial sí Jordi te lo estaba enseñando tú además me has preguntado antes si era ganador o no este es mi historial de los dos últimos meses desde diciembre hasta hoy desde el 1 de diciembre en la cuenta aquí tengo operando con vosotros en directo en live aquí operando con vosotros en directo que eso también me tenéis que dar un poquito de cuartelillo de cancha porque claro no es lo mismo operar yo solo que operar con vosotros está verde está cista por eso me has preguntado esta mañana pero no era el objetivo no es aunque estuviera bajista da igual el objetivo es que entendáis lo que significa cada cosa que uséis esto para analizar vuestras entradas vuestro riesgo que tengáis un drawdown pequeño vale que veáis el número de trades que veáis cuántas comisiones os habéis gastado yo en Tickmill pues he pagado mira muy poco 46 euros en comisiones no es nada en dos meses de trading con un montón de operaciones es muy poco es muy poquito entendéis las pérdidas medias la media de ganancias la media de victorias estas son mis estadísticas de esta cuenta vale este es el historial como lo sacáis tan sencillo como ir al metatrader seleccionáis todo el histórico el último mes desde un periodo personalizado y hacéis clic derecho guardar como informe detallado punto de acuerdo interesante mira aquí me ha descolocado ahora mi arriba el precio me ha descolocado esto me lo tengo que volver a organizar tan sencillo como arrastrar y organizar aquí listo listo una cosa más del historial de cuentas esquema esquema un par de cosas más que se me terminan y ya termino para saber la latencia que tenéis es decir cuánta velocidad tenéis de internet de vuestra casa hasta el broker y la vuelta le dais aquí abajo a la izquierda que estoy marcando aquí abajo una flechita hacéis clic y os sale el servidor donde estáis conectados a vuestro broker en este caso yo estoy conectado a londres y la latencia que tengo son 28 con 59 milisegundos es importante que lo sepáis que sepáis cuánta latencia tenéis otra manera de saber la latencia real es poniendo una orden por ejemplo yo pongo una orden aquí un buy limit la dejo puesta está lejos no se va a activar está a 100 puntos y le doy al terminal otra vez y le doy a expertos registro y le doy a registro y en registro me marca cuando yo mandé la orden me pone el tiempo es decir yo marqué a las 17 25 y 16 segundos 0 58 décimas mando la orden al broker y el broker me contesta a las ¿qué? 100 centenas otras 60 décimas más o menos 60-70 décimas me contesta diciendo ya tengo la orden vale te sale desde que yo hago clic y mando la orden al broker hasta cuando el broker te ha confirmado esto es importante ¿de acuerdo? Jimmy tiene 185 milisegundos es mucho yo el otro día me equivoqué y dije que no teníamos servidores en Estados Unidos y luego revisando el webinar me di cuenta de que sí que tenemos en Virginia aquí tenemos un servidor que está en Virginia ¿vale? esto es Estados Unidos en la zona del sur creo o centro la zona central aunque no aceptemos clientes de Estados Unidos Tickmill no acepta podéis seleccionar Virginia toda la gente que opere en Latinoamérica porque es un servidor que está en Estados Unidos yo intentaría no pasar de 50 100 pero ya para mí más de 50 ya no me gusta gracias por los likes tenemos servidor en Estados Unidos aquí en Virginia ¿vale? si vives en Latinoamérica o en América Central en El Salvador Costa Rica Nicaragua toda esa zona Virginia te tiene que dar un buen un buen pin ¿vale? exacto como dice Fernando no más de 50 dice 40 debajo de los 40 tal no más de 50 ¿vale? tenéis la manera de mirarlo aquí y luego poniendo una orden también puedes probar y poner una orden aquí y te dice cuánto ha tardado otra cosa muy importante que voy a decir y ya voy a ir cerrando porque es que el MetaTrader ojo eh tiene muchas cositas el MetaTrader es lo siguiente porque hay alguna cosa más pero que tampoco es súper importante el probador de estrategias y esto pero que no voy a entrar ahora es lo siguiente supongamos que yo no sé si quiero entrar aquí estoy poniendo este ejemplo de la orden aquí en Eurodólar a lo mejor yo no quiero entrar pero sí que quiero saber que me avise entonces podéis poner alertas de precio podéis hacer clic derecho en la zona donde queréis poner el precio hacéis clic derecho y le dais a ¿dónde está la alerta? ¿no te sale aquí? bueno pues entonces tenéis que ir a gráficos insertar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la alerta? lo he visto antes lo he perdido un momento que he perdido lo de la alerta que lo tenía por aquí he perdido la alerta dejadme un segundo que lo tenía aquí apuntado en trading que estoy yo bueno archivo aquí en trading operaciones la alerta ¿vale? aquí perdón que lo había perdido buscaros una zona digamos que yo había puesto una orden limit pero no quiero operar porque quiero ver qué pasa cuando llega el precio marco la zona y le dais a operaciones y pone una esta alerta está escondido fijaros cómo está escondido la plataforma para que la gente no use lo de las alertas y le dais a alerta 21573 pim y ya me ha puesto una alerta lo está marcando aquí un poquito lo voy a mover esto para que se vea me marca una flecha en rojo aquí de que tengo una alerta puesta ¿lo veis? aquí si le doy a modificar me sale el panel y me pone que va a hacer un sonido que va a sonar 10 segundos que va que va a caducar ¿cuándo? no quiero que caduque quiero que la alerta sea para siempre puedes que sea un email incluso una notificación un sonido euro dólar una alerta a ver no suena me gustaría que sonara ¿no? alerta a ver me molaría hacerlo que sonara ¿no? probar bueno el caso es que yo las he probado y funcionan vale le dais a aceptar y ya cuando el precio llegue aquí va a salir una ventanita y va a hacer turururu y me va a avisar ¿vale? y eso es interesante las alertas ¿estás conectado a ese servidor desde Colombia al de Virginia? algunas veces uso VPS en UK y el ping es de un milisegundo a ver claro es que si usas el VPS de Reino Unido el ping es un milisegundo porque está conectado enfrente en el mismo edificio lo que pasa que tú vas a tener ping hasta el VPS eso es lo malo pero bueno puedes usar el VPS poner todas tus órdenes antes y ya está tampoco es para tanto 180 a ver si haces scalping te puede fastidiar ¿vale? pero ¿de acuerdo? pero Jimmy esto lo que podrías hacer también es enviar a lo mejor un email si quieres a soporte te pueden echar una mano a lo mejor soporte ticmil.com porque yo no estoy en este departamento digamos de informática ellos tienen otro departamento si envías un email que soy un cliente feliz y estoy contento con vosotros pero me gustaría ver si me dais algún consejo para cómo reducir la latencia en ticmil en el departamento de informática hay una gente muy inteligente y muy buena que te pueden echar una mano a reducir tu ping ¿vale? si quieres inténtalo porque yo ahora no puedo desviarme mucho del tema de hoy ¿vale? pero me interesaría que lo solucionaras para que estuvieras contento Antonio pregunta ¿se puede poner otro tipo de alertas? por supuesto haces clic derecho modificar y puedes poner aquí cualquier otro sonido el que tú quieras puedes ponerte una canción de música un email que te abra un archivo una notificación puedes ponerte la bamba despacito o Ricky Martin y que suene una canción de Ricky Martin si quieres o de los Rolling Stones o de quien quieras y cuando llegue va a sonar la canción ¿vale? de acuerdo lo de las alertas parece una tontería pero ojo a mí sí me interesa ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno hay alguna cosita más pero le hemos cubierto la mayoría de cosas importantes tenéis otra ventana aquí de datos que es esta la de la ventana de datos si tenéis muchos indicadores puestos pues supongamos que tiene un RSI un estocástico he puesto un par de indicadores ¿vale? supongamos que tenemos un par de indicadores si yo muevo aquí me va a dar a la izquierda me va a marcar los precios de según la vela que marque pues me dice a cuánto está el RSI a cuánto está el estocástico en esa vela me da la información numérica a la izquierda ¿vale? entonces hemos cubierto la mayoría de cosas ¿vale? los accesos directos cómo dibujar cómo esconder la línea guardar los templates guardar las plantillas y demás hemos cubierto bastantes cosas herramientas trucos y funcionalidades que no todo ah otra cosa que yo uso todo el rato el más y el menos del teclado yo estoy todo el rato con el más y el menos que quiero meter zoom le doy al más que quiero salir le doy al menos yo estoy todo el rato con el más y el menos y no tengo que estar dándole aquí a la luz ¿vale? eso también es importante más y menos lo uso muchísimo con lo del control y demás también podéis hacer los gráficos un poco más pequeños arrastrarlos para hacer eso en modo mosaico también lo tenéis aquí en mosaico aquí en mosaico y me pone todos los gráficos ¿vale? lo podéis ver me pone todos los gráficos en modo mosaico hago doble clic en uno y me lo hace grande ¿de acuerdo? hemos cubierto bastantes cosas tal vez no sabes dice José Rubio no entiendo lo que preguntas seguro que hay cosas que no sé hay muchas cosas que no sé y esa es la idea no sé de qué estaba hablando dime lo que es y así así lo aprendo por favor porque me gustaría aprenderlo porque MetaTrader no es mi plataforma favorita de hecho tengo otras plataformas más favoritas pero si me dices lo que es pues así aprendo yo y también aprendo yo algo también mientras os dejo el email ahí porque hay tantas cosas para mí eres un campeón dice Jordi muchas gracias amigo mío tus palabras me halagan a ver si queréis me pongo saco la esta de programar miro lo del backtest hay muchas cosas ¿vale? que no he querido mirar dice Fernando un vistazo muy pormenorizado de la plataforma bueno hemos visto bastantes cosas ¿vale? mañana nos vemos en café y mercados a las 9 y media por supuesto Fernando a las 9 y media mañana café y mercados pues no sé a lo que te refieres José la verdad no sé de qué estaba hablando quizás antes de las alertas no lo sé no se quiere pronunciar bueno pues entonces no hay tampoco nada que no hay nada que aportar entonces no lo siento no puedo mirar el DAX Jordi esto es sobre el MetaTrader ¿vale? no voy a entonces entrar más porque no veo que aporte nada tampoco hay José así que si hay alguna cosa me lo envías luego José por email y me dices lo que es y estaré muy agradecido de aprender de vosotros gracias chicos por vuestro tiempo Fernando Jordi José Fernando Jimmy ya lo he dicho ya lo he dicho Frank hay muchas cosas que la gente ya sabía pero otras cosas que no eran tan claras Antonio Jimmy Joaquín Jordi lo he dicho Miquel gracias Brainer gracias a todos de acuerdo a Matías Arnold JC Pato Luis etc 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 ha sido un verdadero placer si tenéis alguna duda algún problema o creéis que me he dejado algo en el tintero y queréis que lo repita nos vemos el próximo día de acuerdo espero que os haya gustado Freddy gracias lo siento estoy cerrando la sala amigo mío míratelo en diferido ¿vale? os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos que tengáis una bonita y excelente tarde de acuerdo hasta mañana chicos chao chao un abrazo adiós éxitos gracias roletox se me olvidó saludarte gracias hasta mañana hasta mañana